Se pone a brillar, que macha con su top, la puzca a lo ya Sale con su amiga, modo bandida Se pone a brillar, se puso su placa, la puzca a lo ya Sale con su amiga, modo bandida Una escapadita de los pensamientos, parte copita pa' los sentimientos Mejor solita, ella determina Ya ella no está pa' amar, de amor es batalla Sabe de mucha maldad No todo es felicidad, es exata Cuando la retratan, toque tres facetas, quema la receta Tira el dedo pa' los fecas, tira el dedo pa' los fecas Se pone a brillar, que macha con su top, la puzca a lo ya Sale con su amiga, modo bandida Se pone a brillar, se puso su placa, la puzca a lo ya Sale con su amiga, modo bandida No es nueva, tan en explícita Cero cadena, cero cadena, chiquita Quien hable de mal, le da cólera Buena faena Una vueltecita, su tratamiento Que rica está, que rica está, como palimiento Y mamacita, que a todo excita Se pone a brillar, que macha con su top, la puzca a lo ya Sale con su amiga, modo bandida Se pone a brillar, se puso su placa, la puzca a lo ya Sale con su amiga, modo bandida Sale con su amiga,poon ok Sale con su amiga,gangen Sale con su amen Sale con su amiga, con caja, move' Gracias por ver el video